Hola, te saluda tu amigo el Dr. César Lozano y te doy la bienvenida al podcast de Por el Placer de Vivir. Un podcast hecho para que escuches los mejores consejos, reflexiones y técnicas prácticas para disfrutar tu vida en plenitud. Con todo mi gusto, te invito a suscribirte al podcast a través de Euphoria App. Y en todas las plataformas digitales para que escuches un podcast ameno, divertido y constructivo con los mejores expertos y los mejores temas. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. Hola, hola, qué gusto saludarte. Soy César Lozano. Te saludo con el cariño de siempre, iniciando por el Placer de Vivir Internacional. El día de hoy, con temas interesantes que te pueden ayudar a disfrutar el verdadero placer de vivir acompañándote con la mejor música de esta estación. ¿Acostumbras acumular cosas en tu casa? ¿Ya viste ese programa, tú, Joel, que se llama Acumuladores? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Oye, eso, dices, no puede ser. No, gente que barba. Y hay gente que se alarma y se asusta cuando ve todo lo que no puedes caminar en una casa llena de objetos, de personas que van acumulando cosas. Todo en el garaje, en todo el... ¡Ay, no! Pero hay gente que se espanta y también acumula, pero no a esos extremos. Asómate a tu closet. Asómate al cajón de tu oficina. Asómate al cajón de tu... ¿Dónde pones tus calzones? ¿Cuántos calzones tienes que no te pones desde hace mucho? En la cajuela de tu automóvil. Asómate a la cajuelita de guantes. ¡Ay, no! Que no la puedes ni cerrar. Que tienes puro mugrero ahí. En la alacena de tu casa. Oye, que ya está caduco. ¿Quién sabe cuántas cosas que tienes ahí? Ni cuenta te has dado. La bodeguita de la casa, que siempre tenemos un cuartito, una bodeguita, bajo la escalera. Oye, un mugrero. ¿Acostumbras a acumular? El día de hoy viene una experta en el tema a decirte qué puede pasar con tu vida si tú no utilizas cuatro palabras que ella considera básicas. Que es reubicar, reutilizar, reinventar y renovar. ¡Sofa! Cuatro palabras básicas. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por escuchar la música de esta estación. Ordenar tu espacio te ordena la vida. Viene Julia Alzate, experta en el tema. Participa en Despierta América de Univisión y en el programa Hoy de Televisa. Además, miles de seguidores en redes sociales ha ayudado a muchísima gente a organizar su vida a través de organizar su espacio. Escucha la entrevista que le voy a hacer en un momentito más. Ya está preparada. Nos distrae mucho el no tener una casa limpia. Limpiar el escritorio. Limpiar el escritorio de tu computadora. O sea, hay muchas. En pantalla de computadora tenemos demasiados íconos de cosas que ya no estamos utilizando. Y eso nos distrae. Y hace más lenta la computadora. Tener muchas cosas arriba de un escritorio agobia. Estresa. Hay gente que le encanta tener papeles y papeles y papeles. Y todavía le dice a la gente, no me mueva nada de aquí. ¿Pero por qué? Porque yo sé dónde está todo. Saludos a Cristi Salazar. Saludos, Cristi. Fue Joel el que lo dijo. Cristi, no fui yo. Oye, pero papeles de antes regados. Oiga, hay post-its digitales. Bajas la aplicación. Hay una aplicación donde tú pones tus post-its en la pantalla de tu computadora en vez de utilizar los papelitos estos. En los papelitos estos. Bueno, buena idea. Hay una tendencia a la acumulación. Te puede causar insomnio, ¿sabías tú? Si tú tienes un cuarto muy desorganizado. Mira, nada más te voy a pedir que te imagines la escena. O sea, chanclas al lado de tu cama. Ay, no. Y luego unos zapatos que te quitaste cuando llegaste. Y luego la chamarra se cayó y está un sillón ahí atravesado. Mira, en el momento en que te vas a dormir. El burro de planchar a un lado. El burro de planchar y la plancha. Y un altero de ropa a un lado que tienes pendiente. Te vas a dormir. ¿Tú crees que descansas? No. Y tú cuando te levantas en la noche a hacer pipí. O sea, oye, te das un fregadazo por el mugrero que tienes ahí. Y es más, el inconsciente te impide dormir bien por saber que tienes tanto mugrero en tu cuarto. Y en tus cajones, por favor. Acumular cosas es acumular energía. A ver qué dice Julia ahorita, ¿eh? Pero sí te recomiendo que hagas tu rutina en las mañanas. Entonces, sí, yo sí recomiendo que tienda su cama. Es una rutina muy... Para iniciar con pie derecho. Designa un espacio para tu trabajo. Una mesita, un escritorio. Aquí es donde yo trabajo. No en la cama. Porque hay gente que dice, en la cama come, en la cama trabaja, en la cama duerme. Te da tetasión, ¿eh? Oye, pues, ¿qué es eso? Y migajas. ¡Ay, déjame sacudir aquí! Y la migaja queda ahí y luego tiene alfombra. La vez pasada le preguntamos a alguien, ¿cada cuándo cambiaban las sábanas de su cama? Pues en mi casa está. Dijo 15 días. ¿Te acuerdas que no lo dijo? ¡Ay, Dios mío! Ya no está, ya se fue. ¿A qué olerá esa cama? Ah, no es... No... Vas a ver. No es cierto, jacive. No, yo no dije jacive. No fue jacive. Pusiste el guajolote. Yo te oí. Carmen, querida, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Carmen? Doctor, ¿cómo está? Yo estoy muy bien, gracias. Y yo también te oigo muy bien, ¿eh? Y espero que usted y todo su equipo también. No sé, ellos están más o menos. Yo estoy bastante bien. Aquí estos están pasables nada más. Carmen, querida, ¿tú tienes organizadita tu casita? ¿Tienes organizado tu clóset? ¿O la verdad, tienes un reverendo de espapá ahí en tu casa? No, doctor, ¿qué cree? Que soy demasiado ordenada. No me digas. Muy, muy ordenada. Tu ropa, tu ropa muy ordenada. Todo, todo. Soy ordenada en cama, zapatos, casa, todo, todo. Y como ya no tengo niños chiquitos, entonces, pues, logro mantener mucho más el orden en casa, doctor. Porque además creo que eso habla mucho de nosotros. Claro, que lleguen y que vean un baño limpio de visitas, que huela rico, que tenga aromatizante. ¿Me prestas tu baño? Ay, nada más no veas, y un calzón colgado ahí en la llave. No, no, no. Un mugre, un trapeador gediondo apestoso ahí en la esquina. Qué feo se ve eso. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, para nada. Oye, doctor, estoy muy nerviosa. ¿Por qué? ¿Y por qué te pones nerviosa? ¿Pero por qué, Carmen? ¿Ya estoy grande o qué es? Hablamos con ustedes tan importante. Nunca me imaginé que me fuera a tocar, fíjense. Lo escucho todos los días. Ha cambiado tanto mi vida. Tengo un poco más de dos años que lo escucho. Y hoy en día soy otra persona. Y yo creo que mi familia lo ha notado, me lo han dicho. Yo todos los días lo bendigo mucho y le pido a Dios mucho por usted y por su familia, doctor. Amén, bonita. Gracias por hacerme sentir bendecido. Tú supías cómo me alegra mi corazón. Me alegras el alma al escucharte, el saber que el programa de alguna manera ayuda a alguien. Eso me hace sentir bendecido. No nada más a un servidor, a todo el equipo. Porque hay mucha gente que participa en el placer de vivir, Carmen, querida. Así es, doctor. Bendiciones para todos y bendiciones para que nos siga haciendo crecer como seres humanos, doctor. Te quiero, Carmen. Y me dicen que me estás preguntando que quién me operó los ojos para ya no usar lentes para leer. Exacto. Yo me quedé sorprendida que de repente ya lo vi sin lentes. Sí, me los quité. Y por ahí comenté que se había operado y dije voy a aprovechar si algún día me toca preguntarle al doctor. Por favor, porque me gustaría mucho también hacerlo. Con gusto. Te paso el contacto en este momento. El doctor Edgar Cuervo en mi ciudad, en donde yo nací, en Monterrey. Y te vamos a pasar ahorita, se lo estoy pasando, lo vamos a pasar por WhatsApp. El contacto. Gracias, doctor. Ya te va a llegar ahí el contacto de su celular para que te pongas de acuerdo con él. Él fue el que me operó y la verdad estoy muy agradecido con él porque ya no uso lentes para nada. Ya estaba bombo, Carmen, con eso. Gracias, Carmen. Sí, es muy difícil. Gracias, doctor. Te quiero, Carmen, te quiero. Para todos. Y yo a usted también muchísimo, ¿eh? Bendiciones, Carmen, querida. Una pausa. Esto es por el placer de vivir. Ahoritita volvemos. Por favor, quédate con nosotros. Ya llegó. Bueno, ya tengo la línea. A mi querida Julia Alzate viene a decirte, ten cuidado con tener mugrero en tu cuarto, en tu casa, en tu oficina, porque va a ser un problemón en el aspecto emocional. Escucha, Julia Alzate, después de esta breve pausa. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosano. Por el placer de vivir con tu amigo César Rosano. Organiza tu espacio, armoniza tu vida. Si supiéramos lo importante que es para todos estar en un lugar organizado, con cajones limpios, con áreas que estén cómodas a la vista. No nada más las de los demás, porque nos preocupamos mucho por las visitas cuando vienen a la casa o a la oficina. No, para ti que estás ahí. Doy la bienvenida a este programa a una experta en organizar tu espacio y armonizar tu vida. Ella es figura pública, colaboradora y experta en estilo de vida en Despierta América Univisión y en el programa Hoy de Televisa. Mi querida Julia Alzate, por fin se me hizo entrevistarte, amiga querida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, mi doctor. Hermoso, César. Yo cómo te amo y cómo te amamos aquí en Estados Unidos cada vez que vienes a intervenir. Hombre, ya me alegraste mi día, Julia. Yo te admiro tanto por tantas vidas que has cambiado, porque la vida cambia cuando armonizas tu espacio. ¿Estás de acuerdo, Julia? Por supuesto, mi César, y me encanta que en este momento estemos aprovechando para hablar de esto, porque la gente a veces no cae en cuenta por qué cuando uno entra a un sitio, por ejemplo, en un hotel. No, señora, no es porque, ay, sí, mírame, me llevó mi esposa al hotel y qué lindo está y se ve todo arregladito y no tuve que yo. No, es porque cuando todo está organizado y se ve bonito, nos traje. Claro, claro. Y por eso decimos, me encantó ir a ese lugar, es que de viaje disfruto más. Claro, pues está todo organizado, todo limpio. Llegas a tu casa, está todo el mugrero. ¡Exacto! Es que esa es la cosa. Y bueno, ahora tenemos más también las mujeres, doctor, que por eso les dicen, ay, pero es que tú sí molestas y por qué me riegas tanto, le dicen al esposo, y ayúdame. Claro, porque es que cuando todo está desorganizado en la casa, también se nos desorganizan las ideas también en el cerebro. Es que está, claro, está comprobadísimo, hay estadísticas, hay estudios donde demuestran si ustedes en la mañana no empiezan con pie derecho sus labores y lo primero es tender la cama. Entonces ya empiezan con pie izquierdo todo. Si no tenieron la cama, doctor, están mal, porque esa primera acción desde la mañana nos da como esa gratificación momentánea, instantánea, de decir, lo logramos, hicimos algo bien. Entonces, por eso es importante ir organizando cada cosa. Querida Julia, ¿esa es la razón por la cual en el ejército son tan estrictos con los miembros del ejército quienes están haciendo algún tipo de prácticas en que primero tiendan su cama, pero de una manera perfecta? Claro que sí. Demasiado, demasiado. Claro, ahí ellos se nos van un poco también al extremo porque son súper disciplinados, pero demasiado. Pero es que la disciplina es importante y esa es la clave. Cuando se organiza, cuando tenemos una disciplina de estas que cuando vemos todo que está despejado y limpio, inmediatamente nuestro cerebro asimila que todas las cosas están organizadas en nuestra cabeza. Por eso yo hablo de cuatro puntos importantes. Cuando la gente que nos está escuchando, mi doctor, y dicen, Ay, pero sí, es muy fácil decirlo, pero ¿cómo lo hacemos? Claro, señora, tranquila y anote. Muy bien. Cuatro puntos. Reubicar. A ver, vamos con reubicar, cambiar de lugar. Reintentar y renovar. ¿Por qué? Reubicar. Ajá, reubicar. A veces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos demasiadas cosas en la casa. Parecemos como que tuvimos toda una tienda, tenemos un anticuario, tenemos un almacén. ¿Anticuario? Sí, sí. Y cuando digo anticuario, no es que me refiero al esposo. No es porque sea antiguo. No, es que ustedes acumulan demasiado, señoras, señores, están acumulando muchísimo. Entonces, hay que primero, para ese reubicar, hay que sacar. Tenemos exceso. Y las cosas, definitivamente, para que den un ciclo evolutivo en nuestra vida, los objetos hay que empezar a deshacernos de ellos. Hay cosas que no queremos tener más en nuestra vida. ¿Por qué? Porque resulta que nos dan una mala vibra, una mala energía. Y esa mala vibra de energía no es que nos dieron, ay, sí, alguien nos echó la mala ahí y nos está haciendo, este, malo santo, nos va a hacer algo malo. No. Es el mismo pensamiento que nos da algo, que tengamos este objeto en la casa y que ya no lo queremos tener. Por ejemplo, para que la gente no se me pierda, a veces guardamos una camisa que nos encantó, pero resulta que ya no nos queda buena. Y ahí la tenemos colgada, ya la tenemos colgada. Y ahora somos talla 8. ¿Qué es lo que pasa? Ahí la tenemos colgada. 8, 10 años y decimos, algún día volveremos a esa talla. ¿Qué es lo que pasa? Que ese pensamiento, cesitar, de que no estamos en la talla que queremos estar, entonces nos provoca un sentimiento negativo. O, por ejemplo, la señora que me dice, ay, es que este vestido me lo regaló mi esposo. Y amo este vestido. Y, ay, no, pues tiene mala energía eso. Vámonos, va para afuera. Vámonos, va para afuera. Me puso los cuernos y yo me divorcié. ¡Claro! ¡Claro! Hay que sacar todo. Y para empezar a ubicar todo, primero tenemos que sacar todo del clóset, ponerlo encima de la cama y empezar a disminuir las cargas, disminuir lo que realmente queremos tener en nuestra vida, lo que esté bueno, lo que nos esté roto. Reubicar, reutilizar, reinventar y renovar. Julia, tenemos que seguir hablando de este tema. Te agradezco mucho que hayas estado hoy en el placer de vivir. Dime dónde te puede encontrar el público que quiera tips para reubicar, reutilizar, reinventar, renovar su espacio y que sea con más armonía. ¿Dónde te puede encontrar? En Instagram, Julia Alzate. En YouTube, videos semanales con todos estos tips. Julia Alzate, lo mío, resolver. Y también en mi página, my fan page de Facebook, Julia Alzate. Y ahí estoy. Te estoy siguiendo, Julia, querida. Y me encantan tus tips. Gracias, Julia. Julia, gracias por ser parte de Por el Placer de Vivir en esta primera de muchas intervenciones. Ay, qué lindo, mi doctor hermoso. Bendiciones. Un beso para ti, Julia. Julia Alzate, síguela en Instagram, Facebook. Un beso, gracias. Una pausa, no te vayas. Esto es Por el Placer de Vivir Internacional. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Hola, doctor. Con gusto les saludo desde El Paso, Texas. Habla Ileana Flores y lo veo todo, lo escucho todos los días, de lunes a viernes, acá desde El Paso, Texas. Saluditos y bendiciones. Hola, doctor César Lozano. Los felicito por su programa. Los saludo mucho desde aquí, desde la ciudad de Midland, Texas. Hola, mi nombre es Laura Magallanes y les mando un gran saludo a César Lozano y a todos sus coach. Los estoy siguiendo desde Pasco, Washington. Les mando un gran abrazo. Gracias por escucharnos en Washington, Laurita Magallanes. Abrazos también para ti. Midland, Texas. El Paso, Texas. Ileana, gracias también para ti. Muchísimas gracias. La gente es linda, Joel. La gente es buena. Nos manda sus notas de voz. Qué bonito saber que me están escuchando. A veces creo que nada más me escucha mi hermana. Qué bonito se siente escuchar esos audios, sentirlos donde están en sus ciudades, quizás están en su oficina, en su casa. Gracias por escucharnos en Por el Placer de Vivir. Me encanta. Una segunda opinión ayuda mucho y más cuando estás desesperado como esta mujer que está muy desesperada. Escucha nada más el problema, por favor, escucha. Doctor, mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer para buscar ayuda para mi hija? Ya que ella está en México, yo estoy en Estados Unidos, pero van varias veces que quiere quitarse la vida. Ella dice que son ataques de ansiedad. Ya nosotros la tratamos una vez con un psiquiatra, pero pues dejó el tratamiento. Ya la apoyamos de una, de otra manera. Y pues la verdad no se deja apoyar. Yo ya estoy desesperada, ya no sé qué hacer. Estoy pensando en tratar de internarla para que la apoyen. No sé usted qué me recomienda. Amiga, urgente. Contáctate con Estela Durán, experta en el tema. Urgente, pero muy urgente. Estela Durán, PHD. Está en Facebook. Ella te va a ayudar. Dile que escuchaste el programa. Tu hija necesita ayuda urgente. Estela Durán, PHD, es experta en el tema y te va a contestar. Mándale un mensaje a Facebook, a Instagram o a la página www.terapiabreve.com. Por supuesto que tu hija requiere ayuda urgente de terapia. Ay, no, 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 no lo deje, por favor, eso no lo dejen al saco roto. Luego, luego, inmediatamente como padre o madre, péguesela a un hijo que le dice que quiere quitarse la vida. Ya nos vamos. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Recuerda, el problema no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionamos a eso que nos pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. ¿Qué onda, banda? Somos el bueno, la mala y el peo y te invitamos a escuchar nuestro podcast. Acompáñanos y pasa un rato agradable. Ríete y ponte a llorar con nuestro chiste. Si no te pierdas las mejores trampas y enchufadas. Así que ya lo sabes, descarga la aplicación de Euphoria. Busca nuestro podcast y accede a todo el contenido que tenemos para ti. El bueno, la mala y el feo. Puro Show.